Pido el voto. Pido el voto porque ellos... Pido el voto porque si tú te callas, ellos van a ganar. Pido el voto porque tú eres tan catalán como ellos. Vives aquí, te importa esto, pagas tus impuestos, tienes tu casa y están tus hijos. Esto a ti te importa. ¿Por qué no les explican la realidad, lo que puede pasar? ¿Qué pasa si al final sucede lo que no va a suceder? ¿Qué pasa con la Unión Europea? ¿Quién paga las pensiones? ¿Qué pasa con tus derechos como español y como europeo? ¿A dónde van a exportar? ¿Qué van a hacer con los aranceles? ¿Quién va a pagar a los proveedores? ¿Quién va a ir a los mercados? ¿Por qué no se explica eso al conjunto de la ciudadanía? ¿Qué pasa con los aranceles? I portem molt de temps demanant, portem molt de temps avisant, portem molt de temps negociant o volent negociar. I què hem trobat a l'altra banda? Absolutament res. Cap proposta, cap oferta, cap respecte. Només insults, amenaces i querelles. I això ha posat en perill la pròpia democràcia. I les urnes que us trobareu el 27 de setembre, que sabeu que les hem posades en tot en contra, i amb molta gent a nivell de l'Estat fent-nos la guitza pertot arreu i fent-nos fins i tot la punyeta quan ha calgut, les urnes hi tornaran a ser, aquestes urnes són les urnes que porten a la prosperitat econòmica, a la justícia social, porten també a la solidaritat, porten a la igualtat d'oportunitats, porten a l'esperança, porten al projecte, porten a la dignitat i porten a la llibertat. ¡Veix que Catalunya! 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 Gracias.